Hoy no es 14 de febrero, pero te quiero regalar Las estrellas que hay en el cielo, quizás te las pueda bajar Y es que tú me elevas hasta el cielo, amor Con cada palpitar de tu dulce corazón Y es que yo no puedo ocultarlo, amor Me encanta si es verdad Y hoy vengo con la intención De decirte te quiero, me gusta Si quiero intentarlo contigo una y otra vez Y es que tú me fascinas, ay mira mi vida No hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos divinos Con esa sonrisa me hace enloquecer a tu belleza interna Tu forma perfecta de decirte quiero Pero me eriza la piel Por eso me enamoré Chipoteando amor Hoy no es 14 de febrero Pero te quiero regalar Las estrellas que hay en el cielo, quizás te las pueda bajar Y es que tú me elevas hasta el cielo, amor Con cada palpitar de tu dulce corazón Y es que yo no puedo ocultarlo, amor Me encanta si es verdad Y hoy vengo con la intención De decirte te quiero, me gusta si quiero Intentarlo contigo una y otra vez Si es que tú me fascinas, ay mira mi vida No hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos divinos Con esa sonrisa me hace enloquecer a tu belleza interna Tu forma perfecta de decirte quiero Me eriza la piel Por eso me enamoré De decirte te quiero, me gusta si quiero Intentarlo contigo una y otra vez Si es que tú me fascinas, ay mira mi vida No hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos divinos Con esa sonrisa me hace enloquecer a tu belleza interna Tu forma perfecta de decirte quiero Me eriza la piel Por eso me enamoré Por eso me enamoré Por eso me enamoré